Hola que tal bendiciones de cada uno Bienvenido a un nuevo tutorial Hoy vamos a aprender la canción Te exaltamos Y voy a usar la versión de Jesús cultura Y los acordes de la canción Lo vamos a usar en una tonalidad de mi mayor Vale Entonces las notas del verso es un mi mayor Señor Tanja Tú estás Tú Toda la Tien En No No hay otro No Me exaltan Como Tú Entonces es un mi mayor Un la mayor Un si mayor Usamos todo el dedo aquí Y Luego los tres dedos acá Aquí Así Aquí un do sostenido menor Luego de nuevo a mi mayor La mayor Luego un si mayor Te 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 Y luego mi mayor Entonces las notas del coro es un mi mayor Te exaltamos Y Luego a La mayor Luego a Si mayor de nuevo Y luego a Mi mayor de nuevo Entonces lo voy a hacer toda la canción Y lo puedes ver así Soy toda la tierra Yo hay tu nombre exaltado Como tú Poro Te exaltamos Es Mi Te exaltamos Si mayor Te exaltamos La mayor Si mayor Oh Señor Posee una vez más Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor El verso una vez Señor Tan alto Estás Soy toda la piedra No hay otro nombre exaltado Como tú Te exaltamos Así está la canción Entonces Vamos a recordar de nuevo los acordes Para asegurarnos bien Es un Mi mayor Del verso Mi mayor Usamos los dos dedos acá Traste número 2 Cuerda Cuarta Quinta Y luego el dedo número 1 Y luego el dedo número 1 En el primer traste De la cuerda A la tercera cuerda Así Mi mayor Luego a la mayor Los tres dedos Traste número 2 De la cuerda La segunda, tercera y cuarta Y tocamos desde la quinta cuerda acá Para abajo Se corta Tu estás Luego un Si mayor Así Todo presionando con este dedo Acá Y estos tres dedos acá Traste número 4 De la cuerda 2, 3 y 2, 3 y 4 Entonces así Entonces aquí vamos a dar un Do sostenido menor También aquí presionando Y así Y luego a Mi mayor de nuevo A La mayor A Si mayor Y a Mi Y ahí empieza de nuevo el coro que es un Mi Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos O aquí Te exaltamos La mayor O Si mayor o no O Señor Así está la canción Espero que sea de ayuda para sus vidas Y que sea de bendición para sus vidas Desde ya Gracias por ver el video Y eso es todo por hoy Y nos vemos La próxima Bendiciones Adiós 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 Adiós